Hay avances en la cultura de la denuncia en mujeres víctimas de violencia, asegura la titular del Instituto Municipal de las Mujeres en Mazatlán, María del Carmen Ramírez Morales, quien indicó que el pasado mes de septiembre registraron un total de 40 atenciones, en donde la violencia psicológica sigue predominando con 19 casos. El reporte total del mes de septiembre, las atenciones fueron 40 atenciones en total, tuvimos 19 de violencia psicológica, 11 física, 6 económica, 5 patrimonial y 3 en el orden sexual. Cada una se turnaron a las dependencias correspondientes, hubo situaciones que se puso demanda y también solicitamos órdenes, porque nosotros no las giramos, órdenes de protección. La funcionaria municipal dio a conocer que tienen como georreferencia ciertos sectores de la ciudad en donde hay más casos de violencia familiar, como los fraccionamientos Pradera Dorada y Santa Fe y la colonia Jaripillo, esto durante la última semana. Sí, nosotros tenemos una georreferencia que es la Pradera Dorada, la colonia Jaripillo y Santa Fe en esta semana. La verdad creo que el Instituto Municipal de las Mujeres ha llevado a diferentes sectores, tanto empresarial como servidores públicos, público en general y las escuelas, y vamos mejorando en el sentido de la denuncia, vamos mejorando en el sentido de la prevención. También compartió algunas de las señales de alerta que permiten identificar que se es víctima de violencia familiar o de género, por ejemplo, prohibición al uso del celular, a contactar familiares, a trabajar, a cierta vestimenta, se les hacen bromas hirientes, insultos u ofensas. Estas son tan solo algunas de las señales que no solo se presentan en los matrimonios, sino también en relaciones de noviazgo. Ramírez Morales aseguró que no han dejado de trabajar durante la pandemia, pues son consideradas una instancia municipal esencial. Por lo tanto, se invita a las mujeres víctimas de violencia a romper el silencio, denunciar y buscar redes de apoyo. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.